¿Qué se llama? ¿Ahora estoy mejor? Vamos a ver, ¿cómo le quedó? ¡Oh! ¡Uy, no! ¡Cómo! Bueno ¡No! ¡No se rían! ¡No! ¡No hagan eso! ¡No hagan eso! ¡Chica! ¡Ve que nos vale la pena! ¡Ando tomando pa olvidarte nena! ¡Pa que se te quite otra ya me llena! ¡Tú ya no me gusta! ¡Se ya está más buena! ¡Oh! ¡Haaah! ¡Ese es cariño! Me la tengo que ver su sítio!